Barco de piedra Siempre en mi memoria imagen querida Nubes de colores pasan sobre el barco Pequeñas sombrillas Que aliviar intentan del sol que alto brilla En el calor del día El viejo morro mira el horizonte En huracán y en calma Y el sentinela y custodio por siglos De la ciudad que sueña esperanza Y en las garitas regila el amor Con sus promesas de eterna nostalgia La noche canta en cada rincón Su serenata de estrellas y luna Luna amarilla, rosada o azul Luna blanca de eterna dorada El faro es mástil en la oscuridad Que a los marinos atrae a tus playas Los enamoras con una canción Voces de olas al son de guitarras Barco de piedra celoso guardián Tu flor orgullosa sobre el mar avanza Yo te saludo con esta canción Y mi respeto por tu gallardía Estás anclado en mi corazón Barco de piedra De la habana su alma De la habana su alma Marico de piedra celoso guardián Tu flor orgullosa Tu flor orgullosa sobre el mar avanza Estás anclado en mi corazón Barco de piedra De la habana su alma En la habana su alma La habana su alma Guardián De la habana su alma Rip drawings Cuéntame Tres Pu encore Entra Cuentame digits Tan